Frente a las cámaras de Compa Paco les presentamos algo de las composiciones con mis compas de perfil norteño, Compa Huicho De la plumita, Compa Jaime Echeverría, jálese, Compa Güero ¡Cállese a los breves! Soy un hombre de negocios, ni se diga buen amigo Tengo bien claras mis metas, lo sabía desde morrillo Reserva de mis asuntos, no hago mucho ruido Caminando derechito llego a mi destino Nunca olvidaré mi rancho, mi lloría, Guanajuato Donde siempre desde niño, soñaba llegar muy alto La pobreza no es eterna, eso lo tengo claro Si oyes, oyes, donde estoy es porque le he chingado Oye, digo lo que quiero y mi gusto siempre me lo voy a dar Seguimos aquí modesto, bien pilas, bien puestos para trabajar Hay que seguir generando verdes pa' gastar Es cierto soy empresario y no ando en la movida Compachaba mis respetos con usted pa' lo que diga Padre, a ti te agradezco por darme la vida Y sin duda doy la mía si es por la familia Los lujos son necesarios, como lo dice el corrido Pero mi mayor tesoro, sin duda no son mis hijos Mi güerita tan querida siempre va conmigo No tengo ninguna duda que estoy bendecido Hoy no digo que fue fácil, pero la montaña la logro escalar En modesto me conocen y siempre bien firme para trabajar Y a pedido caremola lo voy a respetar Acá ven por allá somos padres, los queridos inéditos Perfiloteño y su copa Jaime Echeverría Bueno más, plebes